... Auspician este programa. La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez. Conducción, Clave Seguridad SRL. Líder en Seguridad Privada, Citro Paz. Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. No nos olvidemos de nuestros héroes. Ricardo Alexijoner, veterano de guerra. ¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos en una nueva edición del Embudo, en este día jueves. Seguimos analizando lo que ha sido el resultado electoral del último domingo 23 de octubre. El martes tuvimos la posibilidad de analizar distrito por distrito de esta región del conurbano bonaerense. Ahora, y de escuchar incluso de uno de los protagonistas, como el caso de Jesús Cariglino. Hoy vamos a escuchar también la reflexión que hizo, en este sentido, Joaquín de la Torre, el intendente de San Miguel. Que también ha sido otro de los grandes ganadores el fin de semana. Porque ha podido, después de mucho tiempo, y por primera vez en la historia de San Miguel, que alguien le ganara una elección a Aldo Rico. Y esto pasó el domingo pasado. Así que, bueno, vamos a meternos en el programa de esta noche. Comenzamos con la primera pausa. Después de la primera pausa va a estar Armando Caracoche, un poco el referente del movimiento de los vecinos autoconvocados que se generó en Malvinas, Argentina. Tenemos la entrevista con Joaquín de la Torre. Hoy, además, es un día especial para los kirchneristas, porque se cumple el primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Así que tenemos también un pequeño resumen de lo que ha sido la enorme cantidad de visitas que ha hecho Kirchner a esta región, y específicamente al distrito de José C. Paz. Así que es la propuesta de esta noche que arranca con la primera pausa. Telo hermanos, más de 40 años en el mercado. Somos fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial, con bajo contenido de sodio. Huenca de Luco, Mendoza, Pustelo hermanos. José León Suárez, 2288, Los Polvorines, teléfono 4660-1122. Pustelo hermanos. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación. Conectado con la naturaleza y la integración familiar. Orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320-439-910. Comenzó la primavera y Kevinston Mujer, muestra la moda que mejor te va a quedar. En San Miguel, en Casa y Paunero, tenés Kevinston Mujer. Vení a Kevinston. Colecciona Kevinston Mujer. Paunero 1380, San Miguel. Montañismo Profesional, Camping, Indumentaria, Montagne. En San Miguel, Paunero 1369. Telas antidesgarro, protección solar. Camperas de máxima impermeabilidad. Montagne, Paunero 1369, San Miguel. Hotel La Joya. Un castillo milenario convertido en el templo del amor. Atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya. Un lugar único a cinco minutos del centro de San Miguel. Acercate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya. Disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas. Teléfono, 02320-493-100, 02320-493-200. Página web, www.losdosprimos.com.ar En Tortuguitas, alvear propiedades, martillero titular, Dr. Armando Caracoche. Veinticinco años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del círculo inmobiliario Broker, adherido a casas Pulte. Alvear propiedades, martillero titular, Dr. Armando Caracoche. José Ferré, 4051 Tortuguitas. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic, precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portaresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Cafar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar Bueno, vamos a conversar en este bloque con el doctor Armando Caracoche, que a lo largo de la campaña que terminó con la elección del domingo, bueno, se ha convertido en uno de los protagonistas de un nuevo fenómeno que se dio particularmente en el caso de Malvinas Argentinas, porque a partir de la elección primaria del 14 de agosto, en Malvinas Argentinas como que se formó un grupo de vecinos autoconvocados, que un poco tuvo su origen en las redes sociales, en Facebook, y ayer, perdón, el martes cuando terminábamos el programa, nosotros hicimos una referencia a la importancia de las redes sociales en la política y a lo que nos ha servido a nosotros como experiencia de comunicación, incluso para transmitir el día de las elecciones, tanto Facebook como Twitter. Así que por eso lo convocamos a Armando, porque ha sido como una especie de fenómeno nuevo el que se ha vivido en esta última elección en Malvinas Argentinas, y así que vamos a conversar con él. ¿Cómo le va Armando? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Me imagino que usted debe estar contento, porque se puso al frente con un grupo de vecinos de Malvinas Argentinas, de este grupo de vecinos autoconvocados, y bueno, finalmente Carilino ganó la elección, así que deben sentirse parte ustedes seguramente de ese triunfo. Sí, seguramente, yo he manifestado en estos días, personalmente no he tenido euforia, pero sí una tranquilidad espiritual, y que da la satisfacción del deber cumplido. Y el objetivo que nosotros nos habíamos fijado era, el 23 de octubre, apoyar a Jesús para su reelección, porque el resultado de las primarias había constituido una sorpresa para propios y extraños, porque yo creo que hasta el gobierno nacional se vio sorprendido con ese tsunami de votos, como definió nuestro intendente, de un 50,7% a favor de Cristina. Y hubo muchos compañeros, yo digo que quedaron un poco inmovilizados, paralizados, y temiendo que el 23 de octubre la atracción de votos que podía ejercer Cristina podía conducirnos a una derrota. Así que, prontamente, en las primeras horas del lunes 15, yo mandé una consigna a través de Facebook, en la cual hablaba un poquito de que consideraba que había quedado un poco, la estructura había quedado un poquito adormecida, burguesada, que nadie se ofendiera, pero consideraba que los 60 días que restaban, hasta la elección del 23, prácticamente, 60 y un poquito más, había que utilizarlos para ganar la calle, tal cual lo había hecho el candidato opositor, los militantes opositores, por lo menos en el distrito mío o en la localidad mía que es Tortuguitas, yo los había visto trabajando fuertemente. Así que, bueno, solicitaba que nadie se ofendiera, pero que realmente pedía militancia activa, es decir, ganar la calle, hablarle al vecino, y, consecuentemente, como estrategia electoral, consideré que había que promover el corte de boleta. Eso, en principio, no lo podía decir nuestro intendente, con un sentido de lealtad hacia el doctor Dualde, pero las elecciones habían demostrado que, lamentablemente, el pueblo de Malvinas no lo quería Dualde como presidente y elegía, estaba eligiendo a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, yo creo que finalmente, y mandaron mensaje de optimismo a toda esa militancia, a la militancia y a los simples ciudadanos que se vieron sorprendidos por este resultado. Así que, desde el primer día, fue un poco exultante mi convocatoria, y durante todos esos 60 días, la mandaba a la mañana, la mandaba a la noche, para que la... Siempre a través de las redes sociales. Siempre, sí, en el caso de Facebook, algunos compañeros lo hicieron a través de Twitter, yo me manejé exclusivamente con Facebook, y ya bastante comprometido con el tiempo, porque, obviamente, trataba de insertar la convocatoria a través de los programas más vistos, que promovieran el rápido conocimiento, y esa es la ventaja que tienen las redes sociales, es decir, una rápida comunicación. Y bueno, se fue instalando el tema este del corte de boleta, comenzamos a hablar con los vecinos, el primer escosor, digamos, de la militancia, fue superado, porque, obviamente, bajó línea el señor Intendente, porque al principio decían quién es este Caracoche, quién es este Carina Núñez, que en realidad, los dos primeros referentes, fuimos nosotros dos, es decir, yo mando la consigna, la levanta Carina, y ya ella me propone hacer el primer... La primer acto. La primer acto, y bueno, se hizo, a tal punto de que... es una anécdota, pero vale, porque muchos pensaban que se había hecho desde la estructura, y no, era realmente un movimiento sanguíneo, visceral, espontáneo, de los vecinos, a tal punto que con Carina nos conocemos en las escalinatas del nuevo Palacio Municipal. Hablaban por Internet, pero nunca se habían usado. Estamos conozcados por Internet, pero personalmente no nos conocíamos, más allá de la imagen, ¿no?, que los dos teníamos, creo, pero la mía era más nítida, pero la de ella no tanto, así que ella me individualizó más rápido a mí, y ella me dice, ¿Armando? Sí. Yo digo, ¿y vos quién sos? Carina Nuño, me dice. Así que bueno, ahí comenzó, después Carina, lamentablemente, tuvo algunos problemas personales, que debió alejarse durante un mes, e hicimos aquel primer movimiento que fue exitoso. Contamos con la ayuda, es cierto, de salud, un poquito que también el doctor Hernán Córdoba nos prestó ayuda, hay que reconocerlo, y después, rápidamente, ante el éxito, fueron 1.500 personas que le testimoniaron personalmente su afecto al intendente, el intendente se vio totalmente sorprendido, sale, obviamente, a hablar cuando ve que no son 20 personas, que son 1.500, y dice, a mí me dijeron que había algo, que se estaba gestando algo, y lo dice, pero nunca pensé que era esto. Y la gente nos agradecía ese día la posibilidad que le dimos, haber sido el vehículo para acercarse al señor intendente, que a veces no tiene la gente esa posibilidad, a veces se lo protege, se lo resguarda demasiado al funcionario, y termina evitándose con esa política de protección, que esté ese contacto directo con la gente, él se sintió gratamente sorprendido, en un momento, hay tres palabras que yo recuerdo que sintetizan todo lo que fue ese discurso improvisado de él, improvisado, porque obviamente se encontró con una cantidad de gente que no pensaba, y debió salir a recibirlos, y dijo en un momento, hoy soy rico, es decir, él se sintió que todo ese afecto a la gente, yo creo que lo fortaleció, yo tengo la percepción, yo lo conozco desde que comenzó, también su gestión, con él edificamos una sólida relación institucional a través de la sociedad de Fomento Parque Alvear, yo fui presidente durante dos periodos consecutivos, así que primero se dio una relación institucional muy buena, y después terminó siendo una relación de amistad, así que lo presumo de conocerlo bien. Armando, ¿y usted va a seguir con este tipo de movimiento? No, en principio yo he sido muy claro de que mi objetivo era el día 23 de octubre, yo bajé por dos razones fundamentales, creo que en algún momento lo hablamos acá, que se me preguntaba, yo también al principio no podía desentrañar bien, tenía claro que era el apoyo al funcionario, al amigo, que lo vi un poco debilitado en función de alguna diáspora que se estaba produciendo por ese resultado estrepitoso que consagraba prácticamente ya virtualmente en las primarias a Cristina como la nueva presidenta. Entonces yo como creo que lo he manifestado tengo un gran amigo que dice que a veces no basta con ser bueno sino que hay que demostrarlo y me pareció que era la oportunidad de devolverle al funcionario las atenciones que había tenido para con mi sociedad de fomento y a nivel personal obviamente que yo me sentía comprometido también. Pero había una segunda causa subyacente que también en esos días la descubrí. Era que yo como ciudadano libre de Malvinas Argentinas me veía degradado por lo que denominé un desembarco obsceno e impúdico del gobierno central instalando un candidato que el pueblo de Malvinas no había elegido. Yo me sentí agraviado considero que la calidad institucional de la cual siempre habló nuestra presidenta no se compadecía con ese desembarco. Y bueno esas fueron las dos causas fundamentales que me hicieron mandar esa convocatoria en las primeras horas del lunes 15 de agosto que tomó rápidamente Carina y bueno hicimos el primero hicimos el segundo que fue mucho más importante con una caravana ya de autos que ahí sí ahí yo obviamente tenía que no podía jactarme de ser un viejo político porque no lo era así que ante el desconocimiento que tenía de una caravana de autos convoqué y se lo tengo que agradecer mucho a Roberto a Roberto Lucero que nos ayudó mucho con Capra con Gustavo nos ayudó porque ya nosotros medio habíamos armado un circuito que se tuvo que modificar porque había unos lugares donde se estaba trabajando donde estaban haciendo asfaltos bueno fue un éxito realmente aproximadamente entre 800 y 1200 autos depende quien los haya contado o sea que usted para cerrar sí hay una noche leía en su muro que se despedía por eso le preguntaba si se iba a retirar de esto y usted dice me despido con un himno a ver cómo es el himno dice así hasta la victoria que traigan más hornas las vamos a reventar con nuestros votos Jesús es pueblo y el pueblo lo ama viva Malvinas Argentinas tenemos un intendente valiente que nos enseñó a soñar y nos sigue dando todas las obras que este distrito merece el 23 de octubre otra gesta gloriosa del pueblo de Malvinas Argentinas por su conductor por el futuro de nuestros hijos por el amor de un pueblo por la familia y por la vida no a la droga más juntos y unidos que nunca los vecinos y Jesús y acá a ver lo último que decía tradicionalmente dice Jesús y el pueblo acá decimos los vecinos y Jesús queridos vecinos de Malvinas Argentinas el 23 de octubre corte boleta a favor de Jesús Cariglino intendente para presidente vote a quien quiera Cristina Dualde Alfonsín Viner Rodríguez A o Altamira porque ya virtualmente estaba definida la cosa así que no había esa presión de que el voto podía definir la presidencia y finalizaba esta arenga diciendo memoria vecino gestión y obras para seguir creciendo vote a Jesús Cariglino peronista y buen vecino muchas gracias Armando hacemos la pausa después de la pausa conversamos con Joaquín de la Torre el intendente de San Miguel Sandwicherías Checho gran variedad y los mejores precios en masas tortas saladitos y sándwich simples y triples servicios de lunch mesas de dulces tortas infantiles foto torta y mucho más consulte nuestras ofertas Sandwicherías Checho siempre hay algo para festejar Avenida Balvin 1310 San Miguel teléfono 4667 0809 1210 2020 es decir el Comenzó la primavera y Kevinston Mujer muestra la moda que mejor te va a quedar En San Miguel, en calle Paunero, tenés Kevinston Mujer Vení a Kevinston, coleccioná Kevinston Mujer Paunero 1380, San Miguel Materiales para la construcción, los dos primos Amplia flota de camiones para la distribución de materiales Estamos presentes en las obras más destacadas de la región Los dos primos, cuenta con la mejor atención Materiales para la construcción, los dos primos Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas Teléfono 02320 493 100, 02320 493 200 Colegio San Nicolás Un lugar especial para la educación Conectado con la naturaleza y la integración familiar Orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes Colegio San Nicolás Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines Teléfono 02320 439 910 Mueblería San Cayetano Muebles en todos los estilos Amplio salón de exposición Consulte planes de pago Mueblería San Cayetano Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur Baterías Liva Recomendable con garantía para maquinaria vial Camiones, colectivos y autos Control y service gratis Consulte nuestros precios Somos fabricantes Abierto todo el año Ruta 8, kilómetro 35-200 José C. Paz A 200 metros del cruce Diego Esguirido Negocios inmobiliarios Alquiler y venta de casas Duplex, lotes, locales, departamentos Emprendimientos, fondos de comercio Diego Esguirido Avenida Presidente Perón Número 375 San Miguel Teléfono 4667 0033 ID 692 asterisco 62 Voltar, centro integral para la construcción Amplia variedad en construcción en seco Placas de yeso, perfilería y accesorios Cerámicos y porcelanatos Aberturas, puertas y ventanas Amoblamientos para baños y cocinas Grifería, materiales para la construcción Ferretería Voltar, centro integral para la construcción Ruta 197, número 1497 Granbur Teléfono 02320 480 015 Como dijimos en el comienzo del programa Vamos a escuchar la entrevista que realizamos En este día Con el intendente de San Miguel El doctor Joaquín de la Torre Después de haber sido reelecto Al frente del municipio de San Miguel Bueno, intendente de la Torre Gracias por atendernos Y han pasado algunas horas De la elección del domingo Que en San Miguel se presentaba Como algo previsible que pudiera suceder Después de la elección primaria Pero me gustaría conocer Cuál es su lectura De lo que ha pasado El domingo de San Miguel Bueno, primero gracias por venir Y por invitarme al programa Nosotros esperábamos la elección Con cierta tranquilidad Pero no solamente porque creciéramos Que fuéramos a ganar Sino porque Lo que sentíamos era Que habíamos cumplido Con gran parte de las cosas Que esperábamos hacer En estos cuatro años Si la gente entendía Que esto era así Nos iba a acompañar Y si la gente entendía Que esto no era así Nos iba a acompañar Gracias a Dios La gente entendió Que lo que habíamos hecho Era haber sido positivos A esa manera Y nosotros también Muy conformes Y muy agradecidos Del acompañamiento de la gente Que no es una cosa mágica Sino está basada En el esfuerzo De un montón de gente Que trabaja todos los días En la respuesta de la gente Al esfuerzo de otra gente Que son los funcionarios municipales La política, etc. Que han recibido el apoyo También Y me digo Porque es lo que creo Demostró que Que mi principal adversario En esta elección Fue un buen general A pesar del momento De tormenta Porque digamos A él le tocó Después del 14 de agosto Tenía que Que juntar un montón De compañeros Y motivarlos Para Para el 23 de octubre Y fue el único Que creció Respecto del 14 De todos los adversarios Más El único Que creció Mucho menos que yo Pero el único Que creció De todos los adversarios Fue el Digamos O sea Ni la propuesta De Budeson Ni la propuesta De Nuevo Encuentro Ni la propuesta Del Frente Amplio Progresista Ni la propuesta De Por lo menos En el orden local Fueron Sedujeron Al resto Del electorado Digamos También va quedando Claro que No es fácil Construir una propuesta En tres meses O cuatro meses Ante Ante una elección Si aquí En realidad En San Miguel Las dos fuerzas políticas Que han quedado Paradas Después de De la elección Son aquellas que vienen Trabajando en el territorio Desde hace tiempo ¿No? Bueno Yo creo que esto es Esto que está diciendo Es una cosa que es central Digamos ¿No? De alguna manera Lo que nunca Han podido resolver Aquellos partidos Que no No son El peronismo Y sus variables Es esto Digamos ¿No? Y aquellos Partidos locales Que han Podido dar Esta respuesta Como el caso El Posse En San Isidro Lo dan Y tienen Y se logra Mantener el tiempo Digamos Cuando fue a la primaria Aquellos que Que analizaban Un poco El escenario Que había quedado En San Miguel Decían Bueno En realidad El intendente Tuvo a su favor Ser el candidato Del frente Para la victoria En aquel momento Había toda una discusión Porque No era el único candidato Con la lista Del frente Había una interna De cinco candidatos más Ahora Prácticamente Usted Y la lista De Sabatella ¿Cree que es una Apreciación injusta Esa? Es decir Solo porque Era el candidato Oficial Iba a ganar La elección A ver A mí Yo no discuto Con los que hablan mal De mí Lo discutí en cuatro años No voy a discutir ahora Lo que sí digo que Hasta Hay buenas veces Que sigan equivocados En sus análisis Porque eso Nos da ventaja No hablamos de San Miguel Hablamos de cualquier Otro distrito De la primera sección Electoral Para no hablar De uno mismo Esto no se ha dado En San Fernando No se dio En San Martín No se dio En Malvinas Argentinos No se dio En Mercedes No se dio En Luján ¿Por qué se va a dar En San Miguel? Y además Por ejemplo Hay distritos Donde el candidato Intendente Perdió 20.000 votos Respecto a la presidenta Por más que fuera El oficialismo Hay en otros Que De cada dos votos Que votaron a la presidenta Uno solo votó Al candidato local Oficial No es lo que pasó En San Miguel A pesar de que Como todos los vecinos Saben Mi contrincante Repartió la boleta Cortada de Cristina Con la propia Y bueno Eso tuvo un impacto Nosotros calculamos Que fue un impacto De unos 10.000 votos Pero llegaron Con esa boleta En más de una ocasión A las 80.000 viviendas A los 300.000 200.000 votantes De San Miguel Y no influyó Digamos ¿Fue de leal Que es? No No Todas las Cosas que no Están prohibidas Por la ley Están permitidas Ahora Sin ninguna duda Abren un camino Muy fuerte Dándole poder A los poderes locales Para el próximo En la medida Que siga Este sistema Las alianzas Entre los poderes locales Y los poderes nacionales Se rompen O terminan El día A la noche De la elección local A no ser Que tengan posibilidades De De dar vuelta A la elección En el orden nacional Digamos Es una cosa Para analizar En las próximas Digamos Si el que estaba Con Juan Y Juan saca el 5% Y tiene posibilidad De ganar Hay que ver Hasta dónde Va a llevar Esa alianza Con Juan En la segunda elección Cuando en realidad Ya está rota Por la realidad misma Ahora Es lo que le pasó Me parece rico También se vilumbra Un desconocimiento Importante Cuando se analiza Sobre la realidad De los territorios Para poder saber Lo que va a pasar Digamos Cuando la crítica Viene de la política Yo Como te dije No la contesto Ahora Cuando los que hacen Esta lectura Son periodistas O analistas Políticas La verdad Es muy pobre Digamos Sin duda En la primera sección Lo que dio claro Es que la gente A la que no hay que Subestimar nunca Porque en esta Día una nueva lección Los grandes ganadores Han sido Han sido las gestiones Digamos Y los grandes reconocidos Han sido Sobre todo En su gran parte Los que han sido Llevados adelante Buenos municipios Digamos Esto me parece que Nosotros miramos Lo que pasó en Mercedes Lo analizábamos Previamente a las elecciones Y los mirábamos Como un Un botón ¿No? Para ¿Eh? Como muestra Vale un botón Para ver Que era lo que pasaba ¿No? Lo de Malvinas Argentinas También Lo de San Fernando Ni hablar Y lo de San Martín Mucho más Digamos Y bueno Ahí Los resultados Lo que hacen es Demostrar que la gente No hay que subestimarla Que Que el trabajo en equipo Es más valioso Que el trabajo En forma individual Que no hay que aparecer A los territorios Faltando Poco tiempo Poco tiempo ¿Cree que también Esta elección Marcó El El final De la subestimación A los intendentes En muchos casos? No No quiero ser tan duro Porque además No creo que ese sea El mensaje de nadie Si creo Que En la política Hay Porque es un juego de poder Tira hacia flojes Y a uno Que le toca estar mejor En un momento Y le toca estar peor En otro momento Lo que tiene que tener claro Es que hay que tirar De la cuerda Cuando uno está Más Corso Yo Lo que si creo Es que El trabajo En conjunto Del gobierno nacional Del gobierno provincial Del gobierno municipal Es imbatible Y ese es el camino En el que no tenemos Que sumar No solamente Los intendentes Sino El gobierno nacional Y también El gobierno nacional Tenemos que entender Que esto es Lo que hace indestructible Una fuerza política ¿Tiene un sabor distinto Haberle ganado a Rico Que a otro candidato? No Para mi no Para mi no Porque yo soy Pero usted no desconoce Que la lectura Que se hace Afuera de San Miguel Es distinta Claro Por supuesto Para el resto Del mundo político Del mundo no político De la Argentina Si tiene un sabor distinto Para Joaquín de la Cámara No Porque yo soy un agradecido Creo que Aldo Rico fue Generoso Con su Con su visión política De San Miguel Cuando me tocaba Gobernar a mí ¿Por qué? Porque él puso por arriba San Miguel Que en el fondo Era mi obligación primaria Así que yo no No siento Ningún tipo De sabor especial Más allá Que por supuesto Los compañeros Y la gente Y la gente Que lo rodea a uno Y todo eso Sí Tengan una alegría especial Y que yo me suba por ahí Al caballo De aprovechar Esa alegría especial Y dar Por ahí Reportajes Periodísticos En la orden nacional Porque se da el espacio Y uno tiene que hacerlo Pero yo No tengo Ningún Ningún Sabor Especialmente A Rodríguez A Macacho Álvarez A A Vudú A Gocio Y creo que eso De alguna manera Se ha visto Y ha debido Creo Y espero Que se pueda profundizar En estos cuatro años Intendente ¿Qué viene para San Miguel En estos próximos cuatro años? Para nosotros Lo que creemos Que hay que hacer Es Continuar con la obra pública Con los asfaltos Terminar con Con Estos cuatro años Al final de estos cuatro años El 100% del distrito Tiene que haber cloaca Tenemos que terminar Las dos obras De salud importantes Que estamos haciendo Terminar Marta Antoniassi Que es una sala Que nosotros La vamos a poner Como referencia En el oeste Para que tenga Ambulancia Y emergencia Las 24 horas Que sea un poco La referencia Esa en la ciudad De Santa María Y Continuar con el proceso Donde nos vamos Haciendo cargo Cada vez más Del tema De la seguridad Vamos a trabajar Muchísimo Con la escuela Pública Ya venimos Haciéndolo Con las directoras Y todo eso Pero vamos a Yo creo que también Estos cuatro años Tengamos un fuerte Mejoramiento En todo lo que es Edilicio En el tema De educación pública Tengo un lujo Que es que Tiene muy buenos Directores De colegios públicos Es muy bueno Y lo que hay que hacer Es aprovecharlos Ellos Para que ellos Puedan dedicarse A su tarea Y nosotros Tenemos que estar Acompañando Para que los chicos Puedan educar Cada vez En mejores colegios Vamos a tratar De que el proceso De los centros culturales Y los centros De las escuelitas deportivas Estén Directamente relacionados Con la tarea educativa ¿Intendente piensa Hacer cambios En el gabinete? No, no lo pienso hacer Estoy muy conforme Con la gente Que nos ha acompañado Puede haber Algún cambio En las estructuras En los organigramas Pero pues será Para sumar gente Y no No para Para sacar la que está ¿Cómo cree Que va a seguir La relación política Con el riquismo? Esto que han podido Mantener durante dos años En el Consejo Deliberante Y que ahora Hay un escenario distinto Porque la correlación De fuerzas No es la misma Yo Creo que Nosotros tenemos Que seguir trabajando Con el riquismo Con el resto De la fuerza política Pensando en San Miguel Y tratando de buscar Los puntos Que nos unen Y no los que nos desunen Por lo tanto Creo que hemos consolidado Una relación A la que yo invito Al resto de las fuerzas Para seguir trabajando En poner adelante A San Miguel Y digamos A ver Todos saben que Políticamente El presidente De la Cámara De Comercio O muchos de ellos Tienen una postura política Que no es la neta Sin embargo Hemos podido trabajar En forma conjunta En un montón de proyectos Y esto lo vamos a seguir haciendo Con todos En cada uno de los lugares Esto habla de que se ha reducido La cuestión ideológica A la hora de elegir Los gobiernos locales Si ya no pesa tanto eso Yo creo que El que vota Gobiernos locales En función de la ideología Hoy es un necio Me parece que Lo que la gente necesita Las soluciones Están en el hacer Mucho más Que en el pensar Ahora Es verdad Que uno hace En función de lo que piensa En función de lo que piensa Pero si lo que hace A mí me sirve Quiere decir Que yo por ahí Estoy más cerca Del pensamiento De lo que creo En función De ese prejuicio Que nos tenemos Desgraciadamente Entre todos Bueno Le hago la última pregunta Sinceramente Hace dos años Imaginaba Estar en este momento Con más del 50% De los votos De San Miguel Sinceramente Hace dos años Yo seguía teniendo claro Cuál era el camino Y cuál era el destino No pensaba Que iba a tener El acompañamiento De la gente En el tamaño Que la tuve Porque tampoco Como dije Siempre me hice nada Pensando en eso Siempre hice Como digo yo Y lo digo De nuevo ahora Mi aspiración Era poder Poder caminar Por San Miguel El 11 de diciembre Del 2011 Igual que caminaba El 9 de diciembre Del 2007 Y ahora Mi aspiración Es poder caminar Por San Miguel El 11 de diciembre Del 2015 De la misma manera Que caminaba El 9 de diciembre Del 2007 Usted sabe que Desde el regreso De la democracia En el 83 A esta parte Usted se acaba De convertir En el primer intendente Que después de cuatro años Se es reelecto En su cargo En San Miguel La verdad Que es un orgullo Muy importante Que lo único que hace Es agrandar El peso del elefante Que tengo en mi espalda Que es la responsabilidad Para tratar de cumplir Con todos los vecinos De San Miguel De la mejor manera posible Y gracias a Dios Tenemos un pueblo exigente Culto Preocupado Creo que San Miguel Es un distrito Muy interesante Y la verdad Que es un orgullo Que lo elijan a uno Y tener la posibilidad De De Seguir cumpliendo Con Con las responsabilidades Y las obligaciones Que nos generan Hacemos la pausa Y enseguida continuamos Diego Esguirido Negocios inmobiliarios Alquiler y venta de casas Duplex Lotes Locales Departamentos Emprendimientos Fondos de comercio Diego Esguirido Avenida Presidente Perón Número 375 San Miguel Teléfono 4667 0033 ID 692 Asterisco 62 DG Clínica de Dermatología Y Estética Tecnología de Ultrageneración Ultracavitación Radiofrecuencia Luz pulsado intenso Botox Implantes Rejuvenecimiento facial Y corporal Tratamientos Anticelulíticos DG Clínica de Dermatología Y Estética Italia 989 San Miguel Teléfono 4451 2686 Voltar Centro Integral para la Construcción Amplia variedad en construcción en seco Placas de yeso Perfilería y accesorios Cerámicos y porcelanatos Aberturas Puertas y ventanas Amoblamientos para baños y cocinas Grifería Materiales para la construcción Ferretería Voltar Centro Integral para la Construcción Ruta 197 Número 1497 Gran Bur Teléfono 02320 480 015 ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento La inscripción Es del 17 de octubre al 24 de noviembre En el campus universitario ubicado en Gutiérrez 1150 Los Polvorines Informes en el 4469 7795 o en www.ungs.edu.ar Estudiar es tu derecho Vení a la Universidad Pública Universidad Nacional de General Sarmiento La Universidad Nacional de General Sarmiento Sandwicherías Checho Gran variedad y los mejores precios En masas, tortas, saladitos y sándwiches Simples y triples Servicios de lunch Mesas de dulces Tortas infantiles Foto torta y mucho más Consulte nuestras ofertas Sandwicherías Checho Siempre hay algo para festejar Avenida Balvin 1310 San Miguel Teléfono 4667 0809 Hotel La Joya Un castillo milenario Convertido en el templo del amor Atendido con la mayor privacidad y discreción Cocheras individuales Habitaciones de categoría Con música funcional y canales de TV Hidromasajes Servicio de bar y boutique Hotel La Joya Un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel Acercate Tendrás la mejor calidad al mejor precio Hotel La Joya Disfrute su estadía Promifer Hierros para la construcción e industria Aislaciones para techos Singuería estándar Chapas Policarbonatos Membranas Herrajes Mayas Y muchos productos más Atención personalizada Cortes a medida Y entrega a domicilio Sin cargo Una empresa en constante crecimiento E innovación Promifer Ruta 8 Número 4077 Esquina Roca San Miguel Teléfono 4667 0454 Bueno vamos a Poner en el aire Un pequeño Fragmento de recuerdo Hoy a cumplirse un año De la muerte de Néstor Kirchner Kirchner A esta región Ha visitado con mucha frecuencia Y ha consolidado una relación Muy fuerte con el municipio De José C. Paz Y específicamente con quien es Su intendente Mario Isi Así que Preparamos este Pequeño video Que un poco servirá De recuerdo Al expresidente de los argentinos Que uno podía estar de acuerdo o no Pero indudablemente marcó una etapa En la historia política De los últimos años en la Argentina Nos vemos Tu me enseñaste Que tan simples son las cosas Tu me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté Tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como el viento Que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Y una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Tú me enseñaste Por eso le digo A los compañeros Que es la primera vez Que baja un presidente A José C. Paz Con algo concreto Trayendo trabajo para mil personas Y 500 viviendas Seguramente hoy estoy compartiendo con ustedes Algo muy importante Que es La posibilidad de construir viviendas Y generar más de mil impuestos de trabajo Pero también Voy a venir con la ministra Con los equipos de la municipalidad Quiero recorrer Los barrios de José C. Paz Quiero saber Lo que les pasa A las familias que viven acá Y también decirles Que vengo también A estar Con ustedes Generando las acciones Que hay que generar Escuchando Y escucho todo lo que me dicen Paso a paso Y en cada lugar Hermanos y hermanas Muchas gracias Muchas gracias Por estar con ustedes Les dejo mi corazón sureño Les dejo mi profundo afecto Y Dios quiera Que podamos hacer un país Cristalino Distinto Honesto De gente De trabajo Donde se vuelva a premiar El sudor a la frente Muchísimas gracias Hermanos y hermanas De José C. Paz ¡Vamos! 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 Búsquenme donde se esconde el sol Quisiera contarles que en el camino de la política he conocido dos grandes amigos en esta última etapa Uno es el presidente de la nación, Néstor Kirchner y otro es el ministro Julio De Mío Sin duda El que estábamos esperando hace mucho tiempo es el gobierno que trabaja para lo más humilde Esta gente viene a agradecer Esta gente viene a decirle, señor presidente Gracias de sacarnos de infierno Señor presidente Gracias por defender y pelear contra los acreedores Si la gente toma conciencia estos 67 mil millones de dólares representan más de 200 mil viviendas Perdón, más de 200 millones de viviendas para nuestro país Algunos les ponen nerviosos o se ponen nerviosos cuando ven que un presidente en vez de quedarse encerrado en su despacho se va a caminar las calles de su patria y a juntarse con su pueblo Gobierno desde muy temprano Y aquellos que dicen que estoy en campaña y no gobierno vuelven a mentir y a equivocarse Ellos nunca estaban en campaña y gobernaban y así no fueron Yo gobierno todos los días Y estoy en campaña Claro que estoy en campaña En la lucha contra el hambre contra la desocupación contra la indigencia contra la falta de trabajo contra el olvido Bueno, vamos a la última pausa y ya cerramos el programa de esta noche En Tortuguitas Alvear Propiedades Martillero titular Doctor Armando Caracoche 25 años de trayectoria garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios Operaciones simultáneas Préstamos hipotecarios Financiación adecuada a sus necesidades Agente oficial del círculo inmobiliario Broker Adherido a casas Pulte Alvear Propiedades Martillero titular Doctor Armando Caracoche José Ferré 4051 Tortuguitas Montañismo profesional Camping Indumentaria Montagne En San Miguel Paunero 1369 Telas antidesgarro Protección solar Camperas de máxima impermeabilidad Montagne Paunero 1369 San Miguel El Monarca Tren delantero Alineación computarizada Suspensión neumática El Monarca Única dirección Ruta 8 Kilómetro 31200 San Miguel Teléfono 4664 2937 4664 8039 Trevi Helados y café Un lugar ideal para disfrutar de la excelencia de nuestros helados artesanales Elaborados con materias primas de máxima calidad Con la apertura de la sucursal en Bellavista Además de helados Pueden probar nuestra cafetería Con desayunos, delicatessen, variedad en licuados Y otras exquisiteces más Para poder compartir en familia Trevi Helados y café En San Miguel Belgrano 1141 En Muñiz Avenida Presidente Perón Y San José Y ahora en Bellavista Avenida Francia Y Senador Morón Trevi Helados y café Colegio San Nicolás Un lugar especial para la educación Conectado con la naturaleza y la integración familiar Orientado a continuar estudios superiores Y capacitando para el mercado laboral Polimodal Secundaria Educación primaria Jardín de Infantes Colegio San Nicolás Abierta la inscripción José Verdi 4344 Los Polvorines Teléfono 02320 439 910 Hidrodinamic Direcciones hidráulicas Ciencia al servicio del movimiento Reparación de automóviles Micros, camiones y 4x4 Contamos con personal especializado Para reparación y recambio de cremalleras Cajas, bombas de dirección Y mangueras hidráulicas De todos los modelos Hidrodinamic Precisión y seguridad en su dirección Con garantía escrita por 6 meses Hidrodinamic Direcciones hidráulicas Mano de obra 100% argentina Comenzó la primavera y Kevinston Mujer Muestra la moda que mejor te va a quedar En San Miguel En calle Paunero Tenés Kevinston Mujer Vení a Kevinston Colecciona Kevinston Mujer Paunero 1380 San Miguel Hotel La Joya Hotel La Joya Hotel La Joya Un castillo milenario Convertido en el templo del amor Atendido con la mayor privacidad y discreción Cocheras individuales Habitaciones de categoría Con música funcional Y canales de TV Hidromasajes Servicio de bar y boutique Hotel La Joya Un lugar único A 5 minutos del centro de San Miguel Acercate Tendrás la mejor calidad Al mejor precio Hotel La Joya Disfrute su estadía Mitremat Más de 45 años de atención al público y gremio Avalan nuestra honestidad y prestigio Puertas, ventanas, portones y mucho más Ahora Mitremat Incorporó las mejores marcas para construcción en seco A través de Centro Sec SRL Todo lo que necesite para su casa Negocio, country, departamento Adaptándose a todo tipo de construcción Estándar y a medida Avenida Mitre 2320 San Miguel Teléfono 4664-9706 Muy bien, hemos llegado al final De esta edición del embudo Gracias por habernos acompañado Dios mediante volvemos con más información política El próximo martes como lo hacemos habitualmente Aquí en la pantalla del canal provincial La invitación siempre es A que nos pueda continuar Siguiendo a través de la página de internet www.elenbudo.tv O como le convenimos contando A través de las redes sociales Nada más, gracias Buenas noches Dios mediante Volvemos el martes Chao Auspiciaron Este programa Organización La Vida por Perón Ariel Frías Secretario General Raúl Álvarez Conducción Clave Seguridad SRL Líder en Seguridad Privada Citropaz Asociación Obrera Textil Delegación San Miguel Cura GS No nos olvidemos de nuestros héroes Ricardo Alexijoner Veterano de Guerra La Vida por Perón